Hoy os presento a ClarySketch, la aplicación que te permite compartir imágenes con audio y dibujos. Comencemos un boceto de cero. Podemos dibujar, añadir audio, como por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y seguir dibujando. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Hola, ¿qué tal? También podemos partir de una foto con la cámara. Mismos pasos. Dibujar, audio opcional y después podemos compartir. Para compartir simplemente debemos seguir estos pasos. Donde queramos, nombre y ya lancémoslo a la nube por email, por whatsapp, telegram, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!